Hasta Guaquimalpa se va a ir mi gran amigo, el coreano, que es el tema que nos dice Somos uno, para que bailen y disfruten la música, ándele, sonido sabor, nos vamos con este tema Ya nos vamos Este rico son monturón, tiene un ritmo diferente Y viene de muy adentro cosa buena, se lo dedico a mi gente Monturón, camarada, mi son monturón Ay, pero mira que rico mi son monturón Muchas gracias Toñito Cano Monturón, camarada La familia Cano, muchas gracias muchachos Que Dios los bendiga Eh, baila, la noche, la noche Baila, la noche, la noche, donde quiera que se encuentre Los hermanos Cano Disco Móvil, Canadá Buena cosa buena, esta es la salzamea Monturón, camarada, mi son monturón Gracias Rafita, como siempre, apoyando las tareas peñoneras Chema Mix, mi son monturón Tu familia, Dicen muchas gracias Que Dios los bendiga Nuestros compañeros Gracias, siempre los vemos, siempre los vemos ahí en cámaras Nos vemos en los mejores eventos Claro que sí, con mi gran amigo Betito Ay, pero mira que rico mi son Sensación Barranco Monturón, camarada Que le mandamos un saludazo Monturón, mi compadre Betito Ándale Sabón Y mira que bueno, eh Gózalo Sabón Estrellas de la libertad Gracias a toda la gente que estuvo bien en el chat Gracias Gracias El sonido sabor En las tareas peñoneras Síguenos, damos like En lugar de los grandes maestros De Club de Maines Y los bailarines Y los sonidos de México Movimiento Sonidero Mis son monturón Es que rico mi son Mis son monturón Sabo así la neti y yo Mis son monturón Ay, pero qué sabroso Mis son monturón Ahora ya lo vamos a tirar, vamos a bailar Mis son monturón Es que bueno, caballero Mis son monturón Ándale con sabor Lo traigo pa' tu abuelo Mis son monturón Se llama el son monturón Sonido sabor del peñón Mis son monturón Ay, pero mira qué rico mis son Mis son monturón Camarón Camarón Mis son monturón Mis son monturón Ahí, sabor Y mira qué bueno, eh Adán La gente tiene una calva Allá se baila ahí Así Sonido sabor del peñón En los bailes Ahí ¡Cixto! 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 Gracias mi gran amigo, Altavo, gracias Sonidos.next En las Tareas Peñoneras Este es el montuno del club, Ángeles de Charly Presentes en las Tareas Peñoneras, Ángeles de Charly Presentes en las Tareas Peñoneras Que sabor Este sonido de sabonés peinando los baños En las Tareas Peñoneras, en exclusivo para ti Ahí Este bueno caballero Lo traigo pa' tu abuelo Mi sonido de sabonés peinando los baños Mi sonido de sabonés peinando los baños Mi sonido de sabonés peinando los baños Y vacilan pues son muy sabrosos Y son con tu No vacilan en Japón Y son con tu Mira lo bueno eh Ahí no va Ahí no va Ahí no va Ahí no va Creo que si fuerte el aplauso Creo que si que se escuche Para que todos ustedes sigan bailando y cantando Muchas gracias muchachos Eh eh Toño Cano muchas gracias De verdad le doy gracias a sus nietos Muchas gracias muchachos La verdad a su hijo Gracias a todos Y cada uno de ustedes De verdad es un gusto Haber estado con ustedes Si te arrocen No hay bronca Muchas gracias muchachos Allá en casita Muchas gracias a todos Que estuvieron presentes Hasta la próxima de la serie Bienvenido Estas escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net Sonideros.net